Hola, hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a todos ustedes. Esto es AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Y damos comienzo con uno de los principales temas del día. Los negocios con China cada vez más dulces. También ingresará la miel. Argentina acordó con el gigante asiático el protocolo exportador de este producto. Córdoba es una de las provincias más apiarios. El secretario de Agroindustria de la Nación, Luis Miguel Echeverre, firmó el protocolo sanitario con la Administración General de Aduanas de la República Popular de China. Y continuamos ahora con toda la información sobre el mercado de Hacienda de Liniers. En 276 camiones entraron 10.192 cabezas. Novillos, entre 53 mínimo, con un máximo de 65 pesos. Novillitos, 50 y 68 y medio. Vaquillonas, entre 41 y 65 pesos. Terneros, 48 mínimo y 70 máximo. Vacas buenas, 33, 60. Vacas regulares, 27 y 48. Vacas conserva, 27 y 36. Y toros, entre 35 y un máximo de 55 pesos. Y seguimos en AgroArgentina con toda la información sobre el mercado de granos. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo cotizó a 165 dólares por tonelada, maíz a 5.750 pesos y las hojas fábrica a 9.300 pesos por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 148 dólares con 91, con una variación positiva del 0,53%. En el caso de la soja, cerró a 332 dólares con 0,8 por tonelada, con una variación negativa del 0,74%. Y vemos ahora la moneda extranjera. El dólar para la compra, 41 pesos. Venta, 43. El euro para la compra, 47,80. Para la venta, 49 pesos con 80. Y se siguen comunicando con nosotros, lo están haciendo a través de nuestras redes, en Instagram y en Facebook. Y además, por supuesto, al 358-441-4050. Vamos a ver ahora, porque una foto es una historia. Y nos vamos ahora a la localidad de Vertiz, La Pampa. Gracias a la gente de La Pampa por enviarnos sus fotos. Y vemos a Martín Gallo y su hijo Mateo, que nos cuentan que están recorriendo su campo. Muchas gracias para los dos. Un beso enorme. Y llegamos al final de AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Gracias por acompañarnos cada día y compartir con nosotros nuestra información. Y hoy lo vamos a hacer con un tema bellísimo de Diolinda. Vamos a disfrutarlo. Muchísimas gracias. En el silencio levanto mi voz, hacia los cuatro horizontes me voy, con el lenguaje moreno, sentido y pleno en esta canción. Vengo de tiempos de desigualdad, hablo en el nombre de la libertad, soy estandarte que lleva la mano obrera en su dignidad. Soy epopeya de lucha y sudor, de nuestra pampa ancestral, soy sentinela del monte y del sol, de la montaña y el mar. Soy, soy, viejo de litio, sale la sangre y tierra en la voz, soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy. Soy, 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 viejo de litio, sal en la sangre y tierra en la voz, soy, soy, luz y camino, pueblo y bandera yo soy. Soy enseñanza de un claro ideal, soy la sentencia de pluralidad, soy quien proclama el destino del campesino, el alma rural.